Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea pendiente La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Sea usted bienvenido Y gracias por acompañarnos Una emisión más de Solo Negocios Mi nombre es Manuel García Y en esta tarde nublada Y parece ser que en algunas zonas de la ciudad Ya está empezando a llover Pero al menos en la parte que está nublada Está muy agradable Es un día parecer muy bonito Al menos desde la perspectiva norteña Porque me imagino que en el sur del país Un día nublado no es el Vaya, no invita a la reflexión No es la excepción De hecho, es una temporada Que es muy lluviosa en el sur del país Sí, claro Sí, en ese sentido Nos va bien Ahorita se va a comprar un cafecito Se sienta en su silla favorita Nos acompaña en una hora Y lo puede acompañar con un cafecito Si fuera así del corte de Luis Pues lo acompañará con un vino Pero yo creo que la tarde invita más un café Pero bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Por estar con nosotros En una tarde de agosto Como dirían los poetas a lo mejor Pues más bien Como que estas eran las lluvias de julio Que no estuvieron en julio Que no estuvieron en julio Derivado del calentamiento global Y esas cuestiones Que bueno, se nos hizo tarde Pero bueno, pues hay muchas cosas Este, interesantes Y hoy queremos tratar En el programa un tema Un tema que es Pues vamos a decir Es relevante obviamente En términos económicos Es importante Especialmente para Pues localidades O más bien hasta entidades Como la nuestra Que es la de Chihuahua Y que a veces es un tema No del todo entendido A fondo Se menciona en los medios Se repite constantemente Se sataniza Dives de ir sanatiza Se sataniza Este Por otro Se bendice Es decir A veces es polémico este tema Pero si es importante A lo mejor Hacer Una pausa Y explicar a detalle En que En que consiste Los conceptos De lo que me refiero Y es De la inversión Extranjera Directa La inversión Extranjera Directa Obviamente La podemos escuchar En diferentes En diferentes plataformas En diferentes medios Ya sea impresos Electrónicos Televisivos Incluso dentro De las universidades Y la academia Y habrá gente Obviamente a favor De la inversión Extranjera Directa Otros en contra De la inversión Extranjera Directa Sin embargo A veces no es bien Entendido El concepto Y el por qué Esa diversidad De opiniones En cuanto a estos Conceptos Luis Me imagino que La carrera la ven Bueno A ver Es la inversión Extranjera Pues como tal Ha existido Desde hace Ni siquiera Décadas Siglos Es decir Finalmente Es el ingreso De recursos En este caso De divisas A otros países A países Provenientes De países Extranjeros Con un propósito El propósito De Vamos a decir De crear O empresa O de Generar un beneficio Y en este caso Hay dos tipos De inversiones La inversión Extranjera Directa Que es aquella Que ingresa Para Propiamente Crear Una empresa Una unidad Productiva Sea de servicios Sea De Mercancías Y esto Y esto Implica Que crea Empleo Normalmente O sea Si es la inversión Extranjera Genera riqueza Directa La directa Va directamente Impactando Al aparato Productivo Y hay otra Inversión Extranjera Bueno Que podría ser Como Algo No contrario Pero bueno Distinto Extranjera Indirecta Aquella inversión Extranjera Financiera Entra Pero no Directamente A crear Una empresa A ampliar Una empresa A participar En empresas Ya existentes Sino Entra Como Para Invertir En el sector Financiero Es decir Para comprar Bonos Para comprar Instrumentos De deuda Estas cosas Para comprar Valores Y ya Si ese recurso No es Este No necesariamente Se convierte En empleo Termina siendo Especulativo Pero a ver La pregunta Aquí Que yo Ya casi Me imagino La respuesta Pero Te lo pregunto ¿Y los préstamos Podrían ser Contabilizados Como inversión Extranjera? En este caso Si O sea Entraría como Indirecta Como indirecta Es decir Un préstamo A lo mejor De un país A otro país Ah no El préstamo Directo Como tal No es Es la compra Bueno Aunque muchos De los préstamos Están en forma De compra De bonos Eso si Si Es decir Si fuera Obviamente Esa cuestión En deuda En los compras De deuda Que al final Es préstamo Que al final De cuentas Y si es una inversión Obviamente Extranjera Pero Financiera Claro Pero al final Sigue siendo Una especulación O sea Algo Especulativo Bueno Al final No entra Directamente A crear Empleo Porque No se Saben En qué Lo va a usar Por ejemplo Si es Bonos Emitidos Por el gobierno Pues Estrictamente No sabemos Si con ello Van a Contratar Más gente O no O sea Cuál va a ser El uso El destino Si lo que Hacen Es que Compren Bonos Emitidos Por empresas En este caso Privadas O Ciertos valores No estrictamente Son para Generar Empleo Claro Entonces Ahí Pero El tema Que traíamos Y lo traemos De colación De explicar Más o menos Estas cuestiones Es porque No quiero decir Extrañamente Pero es Extrañamente O al menos Contra todos Los pronósticos La inversión Extranjera Directa En México Ha estado Subiendo Pues En niveles Podríamos ir Hasta históricos O sea Últimamente Hemos tenido Una gran captación Que Que creo yo Bueno Habrá muchos factores Habrá muchas explicaciones Así como en el fútbol Que explican un gol Así de mil diferentes ángulos Pero es un momento Este No vamos a ser único Pero si especial O sea al menos No es normal No estamos en la normalidad Que está pasando En este caso Bueno Primero Que En lo general Pues obviamente El país Ha sido Como Receptor Y por lo tanto Visto con cierto Optimismo Si Con expectativas Positivas De Por Inversionistas En este caso Empresas extranjeras Muy en particular No La otra es Que también Por ejemplo Como Como Lo podríamos ver Parte del incremento De De la inversión extranjera Por ejemplo El primer semestre De este año Que además Se dice Que bate récord Que es la suma Más alta Vista En muchos años También Tiene que ver Con fusiones De empresas Por ejemplo Es la Vamos a decir La compra Finalmente De un paquete De acciones Si No sé Si una empresa Televisiva Por ejemplo Emite acciones Para recibir más recursos Amplearse Y La compra O en su caso Esas acciones La compra Para una empresa Extranjera Lo cual implica Que también Se convierte En propietaria Entra al consejo Entra al consejo Y todo Bueno Eso es inversión Extranjera Es decir Entran recursos A esta empresa Televisiva Muy probablemente Para que esta pueda crecer Y por lo tanto Este Emplear a más A más gente Claro Entonces Más trabajadores Y en este caso Digo Llama la atención Porque también Yo siento Que en el mundo Este Hay un fenómeno Vamos a ir de relocalización De muchas empresas O sea No es algo Que esté exclusivamente Ocuriéndole a México Están viendo opciones Obviamente en México Pero también Yo creo que el país No está haciendo mucho Por atraer Las empresas O sea Es decir Le están cayendo A mi gusto A ver Una inversión directa Es una inversión Distinta A la Financiera Especulativa Porque Esta última La financiera Tiene Tiene como propósitos De más corto plazo Es decir Un beneficio Prácticamente inmediato Es de mañana Ganó esto Pasado mañana Esto Una inversión Productiva Una inversión Extranjera Directa Que llegue a crear Empresas Son visiones De más largo plazo O sea No es O sea ¿Por qué? Porque vienes a crear una empresa Vienes a establecerte O vienes sencillamente A participar en empresas Ya creadas Pero para que estas crezcan No es que vayan a crecer Mañana Es decir Las inversiones productivas Son de visión De más largo plazo Entonces ¿Qué pasa con estas inversiones? Bueno Pues que son derivadas De decisiones De No sé De consejos directivos De De quienes Gestionan Administran la empresa Y ven a A localizarse en México Ven a invertir en México Como algo Positivo Como algo que les redituará En beneficios Pero no estrictamente ahora O sea Si tú ves Ay es que ahora Que Que no sé Que el ambiente de inversiones Que el gobierno federal Que hablo Que todo eso No, no, no Eso no está necesariamente En este aspecto No es sencillamente Es que ven en el largo plazo Porque lo que se va a hacer Es Se van a establecer Y obviamente Hay una visión Y una expectativa De largo plazo Claro Que madura La inversión Pero yo voy A lo que voy Es que Si creo Que se debiera estar Haciendo un programa La mejor atracción De inversiones Te lo platico Porque aquí en Juárez Por ejemplo Digo No voy a asegurar Que no lo hay Porque la verdad Es que lo desconozco Sería muy atrevido De mi parte Decir algo Que no me consta Pero si A lo largo De los últimos años Lo que es la atracción De inversiones Al menos aquí en Juárez No se ha dado Como se debería dar En el sentido De que las inversiones En Juárez Llegan solas O al menos Hay esa creencia Generalizada De que Las inversiones en Juárez Llegan solas Tal vez en otras Partes de la entidad Como pudiera ser Chihuahua O pudiera ser Casas grandes O incluso delicias A lo mejor Si tienen que trabajar Un poquito En paquetes de inversión Pero en el caso De Juárez Se asume O se dice Que llega solas Y por lo tanto Está más desprotegida En ese sentido No, no ¿Cómo llegan solas? No es así Es decir Finalmente La ciudad Ya tiene Vamos a decir Una infraestructura Ya tiene un capital Ya tiene Que de alguna forma Ya es como Y además Es conocida ¿Sí? Y además Es frontera Y es conocida Entonces ya Vamos a decir Seguramente Siempre es tomada En cuenta Es decir En las opciones Siempre va a estar Juárez ¿Sí? Claro Si vas a invertir En México Una opción Clara Sí Sobre todo La industria Esta que se De transformación La industria Que es propiamente En el régimen Maquilador ¿No? Propiamente Entonces ya está Ya está considerada Ahora Que en las opciones Este Juárez No significa Que directamente Vayan a venir solas Es decir También hay elementos De competitividad Muy importantes ¿Sí? Que están dentro Del análisis Dentro de la evaluación Que hacen las empresas Para llegar a esta ciudad No, claro Es algo complejo Obviamente Invertir En otro país Requiere estudios No se hace A la primera Y no se hace Evidentemente Sin propiamente Haber revisado No solamente Una opción O sea Hay muchos Como tú dices La inversión va a largo plazo Y hay que recuperar La inversión O sea No se trata De regalar dinero Y por lo tanto Este Está muy pensado Y muy Muy revisado Y muy estudiado Obviamente Esta decisión Sin embargo Lo que voy Es que muchas veces En este sentido México Yo creo que Ha descuidado Esa parte De la atracción De inversiones La ha descuidado No hay Antes No se si todavía Sigue jalando Por México Yo creo que ya no No ya no Ya no Lo convirtieron En no se que otras Tenían Y realmente El modelo Que se tenía Hace muchos años Era que En este caso Pro México Pues promovía Vamos a decir El país Y luego ya Pasaba a los candidatos Para que los estados Hicieran sus propuestas Y lo revisaran Y eso como que Terminó Si yo coincido Es una estrategia Es una estrategia De En este caso De captación De inversiones No obstante Normal Es decir No tenía nada especial Pues hago promoción Establezco un módulo Establezco una oficina En alguna parte Y estoy al pendiente De inversiones Y luego Aviso Por decir así O Ya tengo ahí Una cartera Por decir De posibilidades De posibles clientes De posibilidades De localización Y ahí está O sea Vamos Es Es una estrategia Normal Pero bueno Que en ciertos momentos Puede funcionar En ciertos momentos No es Necesariamente Lo que está buscando Un inversor O sea Por ellos mismos Saben perfectamente No no claro El inversor Como dicen Este Coloquialmente De que lado Más cae la iguana No de hecho De hecho el inversor Si está buscando eso Es evidente Que porque está habiendo Algún tipo de beneficio Que puede obtener O sea Digo al final No son hermanitas Este De la caridad Sino que están buscando A lo mejor obviamente Una ganancia Y esta ganancia Pues se puede presentar En muchas formas Nada más que Así como uno Va a las tiendas Pues puedes encontrarte El producto Para comprar Por ti mismo O puedes tener Un vendedor Que te esté auxiliando Que te puede estar ayudando ¿No? Esa sería la Bueno lo cierto Es que es muy poco probable Que una Empresa grande Si así Una multinacional Y todo Necesite eso Necesite Acudir a un módulo Para saber Ah no 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 Es francamente Pero puede ser Que el país Como tal Si necesite Alguien que esté promoviendo Para que le haga saber A la empresa grande Los beneficios que tiene Y es a donde yo veo Ahora Si me preguntas Que ocurrió Con lo de ProMéxico Yo coincido Con las versiones Cuando desmontaron Toda la estructura De ProMéxico Y se la dieron Vamos a ponerlo En cierta manera A relaciones exteriores Si coincido Que se estaban Haciendo una estructura Vamos a decir Espejo No necesariamente Embajadores y consulos Porque tenían Diferentes funciones Pero era algo Que directamente Relaciones exteriores Podría llevar Dentro de las embajadas No tenían sentido Tener Otros Pues vamos a decir Duplicar El esfuerzo Y ahí Si yo coincido El haberlo bajado Y haberlo puesto ahí Sin embargo No sé O al menos No estoy enterado De las actividades Que esté llevando En este caso ProMéxico Que esté bueno No ProMéxico Sino el heredero Yo lo que entiendo Es que Todas estas actividades De lo que era ProMéxico Las consideraban como O en su caso Duplicadas O en su caso Que algo podía ser Sin necesidad De tener Este organismo Las propias embajadas Consulados Yo entiendo Que eso pasó Que se incorporaron A las embajadas Que ya existían Que ya tenían Su estructura Y que la promoción Ya de parte Pues seguramente Habrá oficinas Comerciales Sobre todo En países grandes No, no En todos los países Al final del día Quien quiere invertir Bienvenido Porque también Eso es algo Importante que mencionar La inversión extranjera No es propia De países Latinoamericanos Sino Hay inversión extranjera En todo el mundo Es decir Los países grandes También reciben Inversión extranjera De otros países grandes O sea No es exclusiva Y obviamente Es beneficiosa Nos está mandando Artur ¿Cómo estás? Por cierto Buenas tardes Nos está mandando A un corte Vamos rápido A un corte Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 17 minutos Uy A ese coche Se lo llevó el agua En temporada de lluvias Hay que tomar precauciones Nunca cruzar la corriente En una inundación Y prepararse Por los deslaves Y desbordamientos Consulta los pronósticos Del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos Y hazle caso A las alertas De protección civil Esta temporada de lluvias Y ciclones Juntos Nos protegemos mejor La Conagua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Gobierno de México ¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario? Ya Los que van a llegar con chaleco del Inegi ¿Les vas a responder? Ya sabes Por mis tierras Yo siempre respondo Contar lo que es importante para el campo Es importante para México Participa en el censo agropecuario Del 19 de septiembre al 30 de noviembre Tus respuestas son confidenciales Juntamos en el Inegi Juntamos por México La violencia contra las mujeres Es un asunto grave Que compete al Estado mexicano Por ello, la CNDH A través de la Recomendación General 43-2020 Exige al Gobierno Federal Gobiernos estatales Fiscalías Y diversas instituciones La implementación de políticas públicas Contra la violencia de género Mantenemos diálogo con las víctimas Para crear una vida libre de violencia Autoridades activas Mujeres vivas Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al Pueblo ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas El que defiende mis derechos político-electorales El que valida las elecciones y le da certeza jurídica Es el encargado de brindar justicia electoral El que garantiza que mi voto sea respetable Tribunal Electoral Justicia que fortalece la voluntad ciudadana Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos Estamos aquí en Solo Negocios Y bueno, estamos platicando Antes de irnos al corte De este tema de la inversión extranjera Porque las cifras que se acaban de liberar Precisamente dando cuenta del primer semestre De este año Que se dieron La inversión extranjera Trae una cifra récord La captación de inversión extranjera directa Y es bastante Aquí tengo yo la gráfica Desde el 2013 al 2022 En realidad son unos números Que nunca se habían visto Como tú dices Es por la fusión de Televisa Y de Univision Sí, aunque está presente esa fusión Que además Sí es significativa No es el origen de todo el crecimiento Y de hecho Sí se prevé Que por lo menos este año Independientemente de este tipo de Transacciones grandes Desde la inversión extranjera Va a estar creciendo en el país Tiene mucho que ver con geopolítica Con los conflitos de Ucrania Tiene que ver con el conflicto China-Estados Unidos Entonces Claro, México es estratégico Parte, gran parte de su competitividad Aunque sea pasiva Tiene que ver con su localización Y es por eso que te digo Juárez siempre es visto O sea, siempre está en la mira Independientemente Y ya cuando se trata de inversiones Que no estrictamente quieren estar en la frontera Pues hay una competencia Entre regiones mexicanas Por esas inversiones Sí, claro Como tú mencionas Por ejemplo La diferencia entre El primer semestre del año pasado O sea, 2021 contra 2022 Nos marca que hay un crecimiento Del casi 50% Entre un año y otro O sea, colocando 27.500 millones de dólares Y de esta cifra Solamente la fusión de Televisa Y de Univisión Junto con la reestructura de Aeroméxico Sumaron o representaron 6.875 millones Lo que quiere decir Que aunque no tuviéramos esa fusión Estaríamos en números altos Claro, claro Pero bueno Esta fusión ayuda Vamos Es altamente probable Que pueda haber Otro tipo de inversiones grandes Si sobre todo Estamos hablando De expectativas energéticas Por ejemplo Claro Lo interesante De esta captación Es que A pesar Ahora sí A pesar de los pesares Y a pesar del COVID Y a pesar de todas las Lo que había En el 2019 Se tuvo Pues 18.1 mil millones de dólares Pero en el 20 Se tuvo 18 mil millones de dólares O sea, realmente Bajó nada Y en el 21 18 mil punto 4 Pero fíjate Como Este dato Esta información En alguna manera Nos hace repensar O en su caso Ser críticos Ante Ante otro tipo De informaciones Por ejemplo Esto que se dice Ah, es que el ambiente Para las inversiones En México Es negativo Y no sé qué Bueno, ok Podríamos Decir Ah, es cierto Podemos aceptar Oh, sí Está un poco complicado Pero bueno Luego viene un hecho Ya una evidencia Que te dice Oye Pues Si es así Entonces Ya no necesariamente Están relacionados Los ambientes negativos Con el ingreso De inversiones O en su caso El ambiente No es tan negativo Para quienes vienen A invertir O no es un Relevante Al final del día No es relevante Sobre todo por lo que te digo Es más de largo plazo La otra es Que Cuando Este Se publica O Una evaluación Estas De las agencias Grandes agencias Este Calificadoras ¿No? Que le Que dicen No, ya le ponemos Un menos a México De APA Suave O lo que sea Ya se pone el grito En el cielo Y todo Pero bueno ¿De qué sirve La aplicación Si finalmente Por lo pronto La inversión extranjera Directa Que Atiende Más mediano Y largo plazo Si quiere entrar ¿Quién no? Bueno Ahí entonces Más bien Estas calificadoras Están como Enviando señales A Los inversionistas Especulativos Más que Sí Claro Si vas a prestar Enero a México A lo mejor No te conviene tanto Pero Otra cosa Muy distinta Es invertir Porque además Esta cifra Que hay que decirlo O sea La última Vamos a ponerlo así La última cifra récord Que teníamos En captación De inversión extranjera En el 2013 Con 23 mil millones Ahora en el 22 Tenemos 27 mil Millones Miles de 27 mil millones De dólares Resulta que Es precisamente En el sector De las manufacturas Al final El principal destino De esas inversiones No Como tú dices No va a préstamos No va a Cuestiones de Especulación Sino A invertir En manufacturas Lo que Bueno Empresas de En este caso Esta fusión De televisores No No porque sería Esta fusión Estaría En el tercero En el tercer punto El rubro más importante Es industrias Manufactureras Ah perdón Si en este sentido El segundo Transportes Correos Y almacenamiento Y el tercero Información En medios masivos Que es donde Entró esta Esta inversión Pero lo relevante Es eso O sea al final Del día Los otros países O los inversionistas Están viendo a México Como un lugar Como tú dices Estratégico Para invertir En manufacturas Pero además Hay que atender El origen de la inversión Seguramente es Manufactura Y seguramente Bueno como bien Dices Manufactura Y seguramente El origen Es Estados Unidos Claro Es Estados Unidos Que tiene que ver Entonces con parte De la reestructuración Que a nivel mundial Pueden estar haciendo Empresas Ante Ahora si Ambientes externos Negativos Pero si de largo plazo Están atendiendo Su cadena de suministro Digo tampoco Es un secreto Están poniéndolo En el vecino La cadena de suministro Es precisamente Porque a lo mejor China O no te garantiza Los tiempos O no te garantiza Los precios O las inestabilidades Como tú dices Pues prefieren Tener el negocio O al proveedor Al lado Para poder atender Más rápido Su mercado Que definitivamente Debe ser para un mercado Norteamericano Nadie estaría Seguramente produciendo Para llevárselo A otro país Sin embargo Pues el gran ganador Aquí en este sentido Por lo menos Lo que muestran Los números En cuanto a la captación De esta inversión Es México Que Que si La verdad es que Si uno ve los números Es Es muy grande Porque se va Muy por encima Del promedio Que habíamos tenido Del 2018 Al 21 El promedio Era 17 18 mil Y de repente Se dispara Entonces Si O sea Aquí hay Muchas cosas Que revisar Para tratar De entender Que es Pero yo creo Que el mensaje Sería eso Hay que ponerle Más atención A la captación Porque al final Del día No es tan mala La idea O al menos Muchos creen Que no es tan mala La idea Invertir en México Como Están diciendo Aquí definitivamente Bueno pues Como diría Obrador La oposición Los neoliberales Los conservadores Este Los Ya sabes Los mil nombres Que tienen Pero además Aquí Estos datos También nos llevan A También A repensar Esta Esta idea De que Todo el discurso Proveniente Del gobierno federal Y muy en particular De López Obrador Que si es Que si Va a la confrontación Que si está Contra La empresa Sobre todo Empresas extranjeras Mira Yo creo Que esas son Eso es lo superficial Finalmente Siempre Siempre Hay otros diálogos Y Seguramente Hay un diálogo Con el empresariado Particularmente Este Con el gran empresariado Mexicano Y también Con grandes Empresas Extranjeras Y ahí Los diálogos Son otros Si Una cosa Es como El folclor Y el No No El ornamento Las máscaras La lucha libre Exacto Y otro distinto Es Pues lo que se ve Ya Este Pues Por decirlo de alguna manera En el espacio Más privado No No Claro Definitivamente Aquí Si Si se ve Como un cambio Importante Aquí Están Mandando Rápidamente Un corte Vamos Rápidamente Un corte Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con veintiocho minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Habla Mario Delgado La llama de la esperanza Ilumina el corazón De cada vez más Mexicanos y mexicanas En junio pasado Ganamos cuatro estados más Y ya son veintidós Entidades gobernadas Bajo nuestros principios De no mentir No robar Y no traicionar al pueblo Morena crece en favor De los más pobres Para que sigan subiendo Los salarios Y para que no regresen Los gasolinazos Gracias por tu apoyo Por seguir atreviéndote A cambiar Para que juntas y juntos Sigamos transformando Nuestra patria Seguimos Amor con amor Se paga Morena La esperanza de México Ven y celebra La semana cultural Juárez Juan Gabrielísimo Del veintiuno al veintiocho De agosto Arrancando con el desfile Arriba Juárez Domingo veintiuno de agosto A las diez de la mañana Sobre heroico Colegio militar Habrá música Baile Concursos Callejoneadas Homenaje a Juan Gabriel Por Aida Cuevas Y la tradicional serenata Aldivo de Juárez Consulta los horarios En juárez.gov.mx Invita Casa Juan Gabriel Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Noticias Entretenimiento Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera La J-MAS cuenta ya con 310 tapas de policoncreto Y 100 tapas de polietileno de alta densidad Sumando un total de 410 tapas listas para ser instaladas En alcantarillas que carezcan de ellas Estos materiales reemplazarán al fierro fundido Buscando evitar el robo de tapas que provocan múltiples afectaciones a la ciudadanía Ya han sido colocadas 53 tapas en distintos puntos de nuestra ciudad En la J-MAS Si tú haces tu parte, nosotros hacemos la nuestra Continuamos en Solo Negocios Radio Regresamos, estamos aquí ya en Solo Negocios Son las 4.30 de la tarde De esta nublada Y creo que ya en algunas zonas Lluviosa tarde Mira hacia allá Ya no se ven Algunas casas Si ya se empezó a nublar Como que ya la lluvia empezó a caer Que bueno Buena falta que nos hace Nada más que de repente si exageran Y es donde nos meten en problemas Pero bueno Es parte del folclor local Ahora si que ya quisiera Monterrey Tener este tipo de nubecitas Pero bueno, seguimos Estábamos hablando precisamente De estos números Que de una manera Vamos a decir Histórica para algunos Inusual para otros Para como decíamos ahorita A lo mejor los que Están a favor de la 4T Van a decir que es gracias a la 4T Para los que están en contra Dicen que pues es una parte de suerte La realidad es que bueno Pues yo creo que es muy al margen De lo que pudiera estar dándose En estas cuestiones ahora políticas Pero el hecho es que Ahí está Tenemos unos números históricos Que también Entre otras cosas Nos traen un beneficio Que es el beneficio De la cotización ¿No Luis? Del peso dólar Claro, bueno Aunque esta Es decir Estas expectativas positivas Que se están viendo Pues también son parte De toma de decisiones En términos de divisas De entrada y salida de divisas Lo que representa El mercado El mercado de la divisa Y pues el peso Se está apreciando Pero si También hay que entender Otra cosa El peso siempre Tiende a apreciarse Este poco antes De el anuncio De una nueva Tasa de interés Si es que hay modificación Por parte de la Reserva Federal Sin embargo Otra vez Tenemos que decirlo Siguen Siguen el rango Se mueven un rango Ha estado muy estable A pesar de cualquier cosa El peso A pesar de los pesares Ha estado muy estable Y luego también Tendríamos que decir Por ejemplo Abonando a esta reflexión De la entrada De inversión extranjera directa De lo que pasa Con el tipo de cambio Bueno Que por ejemplo Para la Comisión Económica Para América Latina La Cepal Que bueno Está al tanto Y al pendiente El movimiento De las economías Latinoamericanas Y además Hace diagnósticos Y proyecta Hace proyecciones Pues ahora Cambia un poco Y la expectativa De crecimiento De la economía mexicana Al 1.9% Este año Hay que recordar Que se empezó Bueno Que se proyectó A inicios del año Un crecimiento Del 2.9% Luego bajó mucho más Luego lo fueron recortando Y ahora Ahora subió Un poco O sea que Más o menos El crecimiento De la economía mexicana Estaría en 2% Obviamente Es un crecimiento bajo Este Oye A ver En esto Un paréntesis Así como que Tiempo Nada más Es deseable Un crecimiento Constante O sea Es decir No solamente deseable Es posible O sea En un mundo Ya real Donde Vamos a pensar Tu casa Vamos a pensar En una casa Que Los ingresos De una casa La producción O sea Lo que se produce Dentro de una casa Cada año Vaya subiendo O sea Yo digo Desde una perspectiva Económica A ver Hay como una especie De Hay una Como forma De ver al crecimiento Como Como Constante Como algo Ideal De hecho Tenemos que decir Que a lo largo Del siglo XX Y todavía Este siglo Bueno Del siglo XX Hay una tendencia Mundial Y de las principales Economías Y de la mayoría De las economías Del mundo A estar creciendo Es decir El crecimiento Ha sido real O sea A buscar crecimiento Y como ver Algo deseable El crecimiento ha sido real No obstante Estas dos últimas décadas No solo por las cuestiones cíclicas Y las crisis Que se han dado Pues que han Se han observado Grandes caídas Luego se recupera Pero ahora ya Para este siglo Es una gran amenaza El cambio climático El deterioro De los recursos naturales Porque durante el siglo XX Francamente Siempre se pensó Que los recursos naturales Eran infinitos Entonces La senda Del crecimiento El avión Que está despegando Y va para arriba Para arriba No tiene Si o sea Si no hay límites No hay límites Y si la verdad Si hay límites Hay límites En términos De recursos naturales Fundamentalmente Hay límites En términos De Ya Ahora De los Del cambio climático Y también Tenemos que decir Va a haber límites En términos De otro tipo De recursos De factores Productivos Que luego Se pueden convertir En escasos Como Cierta mano De horas calificadas Que luego A veces Las economías No disponen Tan fácilmente De ellas Por ejemplo Pero si Si hay límites Y eso creo Que en el siglo XX No se entendió mucho Sino que Bueno Hubo una carrera Por crecer Justificada Varias veces Por Por El bienestar De la población Es decir Mayor producción Material Implicaba Mayor bienestar Se asumía El bienestar A un crecimiento Económico Pero también Muy alimentado Por la idea De un bienestar Este Pues muy Apegado Al consumismo Es decir La felicidad Y el bienestar Tienen que ver Con el alto consumo Entonces Eso lleva Conlleva A estar En una carrera De crecimiento Y Por los límites Están ahí Están Estaban a la vista No se reconocían Y ahora ya Los estamos viendo Como tales Si claro Porque por ejemplo Ahora que ves los números Vamos a crecer 1% Ok está bien Pero también Que estuviéramos En una media Pero no estamos diciendo Que eso vaya a pasar mañana Pero ya Este avión Que estaba despegando Ya se ve Que empieza a tomar Como posición De vuelo plano Si Claro Y luego Y ya Habíamos alcanzado Por decir así El cenit Si La El máximo La máxima Distancia Y ahora Estamos Volando Por eso Las tasas Son muy estables Pero bajas No No son disparadas Y No pinta bien No digo para mañana Pero no pinta bien Para la segunda mitad Del siglo De este siglo Claro O sea Es decir Yo asumo Que este crecimiento Pues se tradujo En una sobreexplotación De recursos Para poder mantener El crecimiento Y al final Era deseable O sea Es decir Tener más de lo que necesitamos Tal vez En ese punto Que yo creo que ya Más voces Y Con mayor frecuencia Estamos escuchando Este tipo de De comentarios Me llamaba la atención Porque bueno Pareciera que Que la preocupación Principal que tenemos Es que Oye nos recortaron Yo entiendo Que si está Se está creciendo La población Pues tenemos Que crecer En términos Pues obviamente Para poder Generar el bienestar De esa población Y garantizar También trabajos Sí pero es una cuestión Ahí evidentemente Natural Biológica O sea Si en efecto La población Estuvo creciendo Tanto Que requería Pero la población Ha crecido Más allá De los límites Y además Con culturas De consumo Que llevan A una producción Material Que sobreexplota Claro Entonces si Conjuntas Ambas cosas Pues claro Que la presión Sobre todo En la última etapa Del siglo XX Pues fue Fue gigantesca Y ahora Pues se mantiene Pero ya Sufriendo las consecuencias Luego se espera Que la población Tienda a decrecer Pero no sabemos Si es por decir así Demasiado tarde Eso se presentará Hasta la segunda mitad Del siglo De este siglo No actualmente Ya a ver si nos toca verlo Y si queremos mantener Vamos a decir Si nuestros ideales De consumo Son por ejemplo Los del norteamericano Promedio Bueno Eso implica Una presión Increíble Increíble Para Para En este caso Para los recursos De este planeta Claro Si para los recursos Al final Si habrá manera De pagarlo Pero Ahora si La pregunta es Y ya lo estamos Viendo con el agua Si De entrada es el agua Pero yo creo Que hay otros recursos Que tendrán que Que entonces Limitarse Que están provocando El calentamiento Y la contaminación Como puede ser El plástico Como puede ser Las gasolinas Ahí también De señor Amlo Que está apostando A los combustibles Fósiles En vez de las De las energías Renovables Que tendríamos Que creo yo Fomentar más Fomentar y Este Estar pensando Que Que los paneles Solares Serían a lo mejor Un elemento común O debería ser En los próximos años Un elemento más común De lo que Lo es ahora Lo que pasa es que También estamos Ante Ante Situaciones Que son como Paradójicas También Hay que decir Que los paneles Solares La producción Implica Cierta contaminación O sea Hay una huella Un huella de carbono Sí, sí, sí Este En el medio ambiente En términos de eso También No duran siempre O sea Por lo tanto Se tienen que reponer Significa que Se tiene que producir Es decir También hay que Todo proceso De producción Y tenemos que reconocerlo Es a su vez Es un proceso De destrucción Aquí el tema Es donde está El equilibrio Y ese equilibrio Ya lo dejamos A un lado Es decir Ya lo superamos Ya sencillamente Estamos en una situación En la que estamos Prociendo más allá De la capacidad De reposición De reposición De nuestro planeta Ya te había comentado Que esto De que El equilibrio Implicaba Que el mes de diciembre Habíamos consumido El Vamos a decir O habíamos Utilizado El recurso No Que ya se habían repuesto O sea Durante el año Pero ahora Cada año Se va recorriendo Un mes Hacia atrás En el que Nosotros Consumimos El total De recursos Que debiéramos Consumir En un año Y por lo tanto El planeta No tiene una capacidad De reposición De reponer Lo que Consumimos Estamos consumiendo Más de lo que Se puede Consumir O de lo que Se puede Y no No estamos Haciendo nada Al respecto En ese sentido Muy poco Porque Eso se mantiene No claro Pero es que Me llamó la atención Porque tú dices Bueno Nos recortaron A lo mejor El crecimiento Y ahora ya No nos están dando De nuevo Pero Pero mi pregunta Es a lo mejor Y realmente Es deseable Esta parte Porque Digo Para el porcentaje Que traemos Es ridículo Hay que decirlo 1% Y algo Pero otros países No tienen Esos niveles Bueno No es ridículo Porque es el El crecimiento Promedio De mundial Así es Bueno Pero en el caso De China Bueno Si lo quieres Considerar Con China Que también No va a crecer Tanto como Estaba creciendo No Pero Pero Ese es el Promedio mundial Que establece 2% Máximo 3% Es lo ideal Y es que Lo veo Porque los políticos Salen a decir Y conmigo ¿Cuánto dijo Que iba a crecer Aborador El 6% 6% Siempre Yo si Recuerda que siempre Comenté Oye Eso si está Fuera De cualquier Expectativa Positiva Real Esto sale Del país De los abrazos Nada más Pero A lo que voy En el imaginario Colectivo Es deseable O sea Es decir Vamos a crecer Es deseable Vamos bien Cuando a lo mejor No necesariamente Vamos bien O sea O a qué costo Estamos creciendo En este sentido Sin hablar Del medio ambiente Porque Te digo De repente Yo siento Que esa parte Si es Una película De terror Una película De terror Que nadie Queremos ver Pero como nadie Queremos ver Pues volteamos Al otro lado Pero sigue ocurriendo Así como si nada Y está en detalles Porque al final del día Terminé de leer Un libro De la Esta De la hija De Del expresidente Costa Rica La que le encargaron Por parte de la ONU Todo lo del Lo del acuerdo De París ¿No? Y narra Precisamente En ese libro Pues obviamente De una manera Ya preocupante Como precisamente No se quieren poner Todas las naciones De acuerdo Porque muchas No quieren reconocer Primero la necesidad Y por otro lado Pues no quieren reconocer Que el crecimiento económico No necesariamente Sea el ideal Para sus economías Y esto lleva A que el esfuerzo No puede ser Pues nada más Hecho por unos cuantos O son todos O nadie Claro Eso es Eso es Definitivo Eso es definitivo Ok Ya Nos están mandando aquí Rápidamente a corte Vamos a corte Rápidamente Regresamos En un minuto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con cuarenta y cinco minutos Seguimos trabajando Por las mujeres chihuahuenses Y en este regreso a clases Queremos apoyarte Disfruta de los beneficios Que la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar Tiene para ti Podrás obtener descuentos En Mercerías y papelerías Tiendas de ropa Zapaterías Ópticas Librerías Y más Si aún no la tienes Regístrate y consulta Los establecimientos Participantes En JuntasPodemosAhorrar.com Aprovecha los descuentos Porque Juntas Así Podemos Gobierno del Estado Gobierno Municipal Invita Sorteo Juárez 2022 Cruzada por la Educación Participa Y llévate a casa Un coche Último modelo Los boletos Tienen valor de 100 pesos Y los puedes encontrar En todas las cajas De tesorería En la Presidencia Municipal Y en los módulos En centros comerciales Será elegido El 16 de septiembre Lo recabado Será para mejorar Las escuelas Y la educación En Ciudad Juárez Sorteo Juárez 2022 Cruzada por la Educación Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República ¿Qué? ¿Navidad? ¿En Juárez Se adelantó la Navidad? Para que puedas Ponerte el corriente Con tu predial Por lo que En todo el mes de agosto No se cobrarán recargos Puntos de pago En las cajas de catastro Cajas de la tesorería En la Presidencia Municipal Módulos en los centros comerciales Cajas en las estaciones De policía Aprovecha Regularízate Y duerme tranquilo Porque Santa Llegó a la Ciudad Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Les habla Jasmín Ibarra Trejo Reporter y conductora de Noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello La importancia De estar bien informados La radio Nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país Y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde De lunes a viernes A las 5 de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Regresamos Regresamos ya En el último El último Trayecto Segmento Ah segmento Bueno yo decía Trayecto Bueno son ya Prácticamente Las 5 de la tarde Y este Está muy raro En el segmento pasado Como tú dices Se veía Pues lluvioso Ahora ya salió el sol Y está muy soleado Ahora las partes Las partes que no se veían Por la lluvia Ya ahora se ven Y se ven muy claritas Aquí Quiere decir que son Pequeñas lluvias Nada más las que están cayendo Son de esas que Están ricas para el café Pero bueno Entonces Seguimos Platicando Te digo De esta cuestión A lo mejor De La cifra histórica Habíamos platicado Y también Estamos platicando A lo mejor del crecimiento Decías Antes de que te hiciera La pregunta Y te interrumpiera Que nos subieron Ahora las expectativas De crecimiento Que teníamos Si a 1.9% Que es Vamos Es un Una proyección La tasa de crecimiento Relativamente baja Siempre se espera Que el crecimiento De un país Sea por lo menos Igual Por lo menos Pero Para que no haya Este Tema de bajos De reducción Del ingreso Per cápita Por lo menos Igual a la tasa De crecimiento Poblacional Claro Y en este caso ¿Cuánto tenemos? No Es aproximadamente Un poco menos Pero es aproximada Ahí es decir Vamos bien Vamos bien Sí pero bueno Eso no implica Porque también Pero tenemos rezagos Exacto Porque Tenemos para Por decir así Para mantener Una situación Pero no para superarla Claro Es decir Debemos Debemos Todavía debemos En otras palabras Es decir Estamos sacando Para pagar Pero ya traíamos Una deuda O sea Esa es el Sería la manera Más sencilla De explicarlo Pero Pues también Es que se hace Lo que se puede ¿No Luis? O sea Pues ¿Qué puedes hacer En ese sentido? Y te estaba Platicando En el comercial Precisamente De esto Del crecimiento Que una de las maneras De ver Obviamente Y atender Esta sobreexplotación De los recursos Que estaba Platicando En la forma Que Que el crecimiento De la mejor Económico Nos impone La manera De sacar Recursos O sobreexplotar Los recursos En este sentido Y siguiendo Pues obviamente Muchísimos De los tratados Internacionales Que busca La reducción De De Utilización De hidrocarburos O de O de Combustibles fósiles No así Necesariamente Lo que dice Siempre el presidente Que ya ves Que está Va por otra vía El mundo Va por otro lado Hay una ley Que se está promoviendo Ya en el senado Que más bien Ya se aprobó En el senado Y que está pasando A comisiones En la En la En la cámara Para su aprobación Que es la ley General de economía Circular O sea Esta ley Se promovió Desde el senado Y lo que busca Pues es Disminuir el consumo De las materias Vírgenes O sea Es decir Promover más La reutilización Que la explotación De los De 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 los recursos Para que de esta manera Pues nos dure un poquito más Obviamente esto Y si el crecimiento se da Pues no sea necesariamente Por la explotación Que estamos practicando ¿No? Es Es un Es un dato interesante Y un esfuerzo Yo creo que también Bastante loable Por parte de 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 los senadores Y Y Obviamente Nuestros Dejidadores No voy a decir Que bancada Fue la que lo promovió ¿No? Porque se enojó Obrador Ok No pero fue De su bancada La verdad es que Se salió De 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 Por parte de Morena Aunque No te digo Que van en concordancia Con lo que propone Necesariamente Obrador Porque un lado va A él Tratando de De tener mayor Este Utilización De los De los combustibles Fósiles Cuando el mundo Va por otro lado Pero si hay una Concordancia Al menos En cuanto a la ley De la economía circular Que es precisamente Cambiar esa Esa linealidad Digamos de la economía Que estamos Platicando A una Circularidad Ahora para Para poder reutilizar Muchísimos De los productos Digo no solamente Las bolsas ¿No? Que a mí se me hizo Muy romántico Que decían Vamos a dejar De utilizar popotes Digo Que bonito Pero digo No es la solución Tampoco es así Como que Salvemos muchos animales Este Que bonito Que lo hagan Pero si Si realmente Quisiéramos Estar ayudando Al medio ambiente Pues estaríamos Pensando a lo mejor Disminuir el consumo De carne Que ahí ya pocos Estarían de acuerdo En hacerlo En a lo mejor Tener menos hijos Que también Es lo que más Contamina Eso si yo lo tengo Claro Que al final El paso del hombre En la tierra Es lo que la contamina ¿No? No Por mucho que hagamos Vamos a tener impactos ¿No? Y esos tendríamos Que reducirlos Sin embargo Esto Lo que me gusta Es que ya está entrando A los temas De economía Que es Yo creo El principal Contaminador ¿No? Del planeta En esta parte Por las cuestiones Del crecimiento Por las cuestiones Del bienestar Por las cuestiones De comprarse una hamburguesa Y te dan una caja O te dan un papel O una envoltura Que tiene una utilización O una vida útil De minutos Si no es que segundos Y luego se desecha Entonces en ese sentido Pues ya Ya podemos estar viendo Yo creo que sería bueno Esta iniciativa de ley Tiene nombre Sí, claro La ley general De economía circular Se llama Ley general De economía circular Este No me preguntes Cómo se va a convertir En reglamento Yo a mí no me queda claro Cómo lo vamos a hacer Porque el reto Parece mayúsculo O sea Es decir Tienes una economía Basada precisamente En explotación de recursos Y de repente La ley te dice Ahora vamos a cambiar La circular Yo quiero ver Cómo va Va a operar eso Pero la intención Es buena ¿No? Aquí tengo Por ejemplo Unos puntos claves Si quieres Este Te los leo Es reconocer Fíjate Irregular figuras Como la pepen Y los pepenadores Y a los grupos informales De personas pepenadoras Parece fíjate Que una cuestión menor Pero esto es algo Muy muy relevante Y lo habíamos visto En industria Hace algunos años Cuando buscábamos Quién era el dueño De la basura Porque decíamos Que en los próximos años Y creo que por ahí Tu hermano tuvo algo que ver ¿No? En estas cuestiones En los próximos años Iba a ser relevante Vamos a decir Definir Quién era el propietario De la basura Porque la basura Que hoy en día O que en esos años A lo mejor No tenía valor Se iba a convertir En un objeto De valor Y al final Quién iba a ser El que podía Destinar O definir El destino De esa basura En este caso Hoy en día Lo tienen En México Bueno En Juárez El Socosema Si no me equivoco Que es la asociación Si Yo ahí lo que creo También es que No sé si la iniciativa También vaya A intentar O regular O promover Una forma De De Gestionar Los desperdicios Lo que se conoce Como basura Hay gente que dice Que dentro De esta cuestión Que no hay que decir De basura Lo que sea Pero En qué sentido Por ejemplo Aquí ha habido Iniciativas Para Pues este Todo lo de aluminio Se guarda en una parte Todo lo de vidrio En otra Todos los plásticos Y luego Lo que es Más Material biológico No Más Si entonces En otra parte Ah ok Pero La cuestión Es que Por más Que tú lo hagas Pasa El camión De la basura Y todo lo echa De lo mismo Claro Entonces dices No hay una forma Y hay Y si hay Ciudades Que tienen una experiencia Distinta a nivel mundial En donde en efecto La basura Se Se clasifica Desde un principio Y son distintos Distintos procesos Que siguen Las empresas Que Que recogen Cada tipo De basura Bueno Supongo Que esas cuestiones Pueden verse Pero Pero si es paradójico Que si una familia En este momento Dice Ah nosotros Queremos contribuir Y vamos a separar Claro Este Vidrio De Plásticos De tal De todo modo Va a llegar a la basura Y le va a echar a A un Se lo tira junto Si Si allá Estás tú Hasta haciendo Composta Y todo Pero bueno Digo Eso es a lo que me refiero Yo creo que es un punto relevante Tienen que arreglar La cuestión legal De De estos desperdicios Y como tendría que estar Este Reintegrándose a la producción De esta manera Para poder reducir Este La sobre Sobre explotación De los recursos Es un tema Créeme Complejo En México Sobre todo Ya la La puesta en marcha Cuando sobre todo Pusieron aquí No El En el vertedero Que le tocó a Jorge A tu hermano Precisamente Organizar Organizar esa parte Que sería bueno Que un día nos los platicara Este Todos los pros Los contras Vamos a invitarle Si No Una vez me dijo Que quería venir Pero que un día Que no estuvieras tú Entonces Este La podemos decir Y que nos platique Precisamente Cómo estuvo eso Porque Va a ser relevante En los próximos meses Porque además Plantea esta ley Que los gobiernos municipales Van a ser los responsables De regularizar E integrar En un padrón oficial Precisamente A todas estas personas Que van A de alguna manera Reciclar Y este Pues Los materiales Para poder En algún momento dado Reutilizarse Y Disminuir Aquí Para Yo necesito aclarar Que hay como Dos posiciones Que a veces Son encontradas A veces complementarias Pero Normalmente Caminan Por rutas Paralelas Y es que Uno Son los Economistas Ambientales Que sobre todo Basan el éxito De alguna Política De este tipo De Economía circular En el mercado Es decir Confían mucho En que los mercados Van a resolver El problema Del deterioro De recursos naturales De agotamiento De contaminación Y otro Y otro son Los ecologistas Ok Que no son Esa mente Economistas No, no Claro que no Además Tienen decisiones Que no es el mercado Es una cuestión De compromiso De cultura De respeto A la naturaleza Este tipo De cuestiones Y la verdad Es que Son dos Posiciones Diferentes Y aquí En esto de la basura Pues un economista Ambiental Te diría Lo que hay que Hacer es darle Valor del mercado A la basura Claro Para que la gente La utilice Para que las empresas Le vean Rentabilidad Es eso Claro No, no Incluso Por ahí va el camino O sea Es decir Aclara la cuestión Legal Y entonces La basura Va a tener Sí, pero a veces No se quieren Economistas ambientales Y ecologistas No, yo sé Que no A veces Unos son más radicales Que los otros Pero bueno Bueno pues hasta aquí Este Nos llega El tiempo Tenemos ya que retirarnos Luis Nos escuchamos La próxima semana Y traemos a Jorge Para que nos explique Perfecto Ok, bueno Pues hasta la próxima Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó